Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Tengan ustedes muy, pero muy buen día. Son momentos muy difíciles para el frente de todos. Hoy es un día clave. El Senado va a tratar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y es bueno que todo el mundo actúe con responsabilidad, con honestidad intelectual. No está bueno operar con fake news, no está bueno cambiar ejes de la discusión. Tenemos que optar en el Senado argentino como se optó en diputados. Si vamos al default o si hay un acuerdo macro con el Fondo. Es una votación bastante general, digamos. No hay tiempo. El 23 de marzo se cae en default si no se paga. O sea, hay una fecha determinada. Y necesitamos darle una respuesta a esta problemática gravísima que nos toca vivir. Todo lo demás es cuento. Hay que elegir entre estas dos opciones. Las dos opciones son malas. Cualquier acuerdo con el Fondo tiene ribetes espantosos. Y el default es profundamente antiobrero, anti-trabajadores, contra-revolucionario, facho, de la peor calaña. Entonces, hay que elegir entre dos males menores. Yo entre un mal acuerdo y acordar con, digamos, y acordar no entrar en default, digo, prefiero un mal acuerdo. Lo dije una y mil veces. Y hay compañeros que creen en otra cosa, que no hay que acordar con el Fondo y que hay que caer en default. Bueno, todos legítimamente tienen derecho a pensar lo que quieran. Ahora, hay que hacerlo con responsabilidad. Esto no es un partido de fútbol, no es un torneo de televisión. No, es una cosa muy seria. El default es un desastre, una catástrofe. Hace que al otro día nos metan el dólar a 400 pesos a la unidad, hace que estallen los salarios, que estallen los precios, y que Alberto en pocos días, víctima de un golpe institucional, se vaya, y del descontento popular. Bueno, esta deuda no la tomó el guinerismo. Esta deuda la tomó el macrismo. Al macrismo no le queda otra que apoyar cualquier iniciativa que tiene el gobierno. O sea, ¿qué otra cosa pueden hacer estos tipos que son culpables de semejante quilombo? Ahora, hay que decidir bien. Yo creo que van a decidir bien. Creo que se va a decidir hacer un acuerdo. Y el acuerdo tiene un solo objetivo. Apagar el incendio inmediato. Apagar el incendio que tiene fecha, el 23 de marzo. ¿Estamos? Bueno. Y después es interesante ver cómo cada uno le entra a los temas. En el frente de todos hay una especie de choque de estilos. Algunos hacen de la moderación, digamos, le hacen un altar a la moderación. Y otros, como yo, creemos que se acumula, como acumuló históricamente Néstor y Cristina Kirchner, en la confrontación. Las dos cuestiones tienen cosas buenas y cosas malas. A ver, la moderación, el diálogo, no está mal. Siempre que no nos caiga, no nos haga caer en cuestiones, en miradas conservadoras, donde uno termina no decidiendo nada. Pareciera ser que este no es el camino, ¿no? Y por otro lado, la confrontación es, en tiempos de hegemonía nacional, popular, democrática, transformadora, feminista, en esos tiempos pareciera que, bueno, que la confrontación con los factores de poder genera épica, ayuda a construir la política. Bueno, hay que dialogar con todos, hay que ser moderado a la hora de dialogar, pero también a la hora de tomar decisiones hay que tener épica. hay que confrontar, por ejemplo, con el sector agroexportador, con los sectores exportadores de la Argentina, en un año, donde la Argentina va a exportar 100.000 millones de dólares, para que por lo menos, de esos 100.000 millones de dólares, 35.000 millones, queden en el Estado argentino y les permitan afrontar al Estado argentino distintas responsabilidades. O sea, ni tan calvo ni con siete pelucas. Tenemos que ir al fondo de la cuestión. Me parece, además, que el gobierno tiene un problema comunicacional, donde se instalan cosas que, bueno, hablan de un clima social inédito, que no es bueno. Bueno, quiero aclararles, yo no creo en eso. En julio del año pasado estábamos arruinados, estábamos muy mal. Por eso perdimos las PASO un par de meses después. Yo me acuerdo que fui a los canales de televisión a denunciar que hacía seis meses no le entregaban comida a los comedores. Porque, claro, había una modalidad de ajuste, o sea, convivían el ajuste y la pandemia, mala mezcla, y hacía cinco o seis meses que no mandaban comida a los comedores. Digo, había una tensión horrible. Me pasó algo muy cómico, porque esto lo pude constatar en el asentamiento Olimpo, en Lomas de Zamora, dos semanas antes de las PASO. Ayer llamé a Lomas, y la misma gente que me había denunciado esto a mediados del año pasado, ayer me decía, mire, don Luis, están mucho mejor las cosas. Hay más consumo popular, la gente tiene plata, muchos pudieron irse de vacaciones, hay mucho laburo informal, la changa de todo tipo florece en todos lados. ¿Alcanza? No, pero hay síntomas de que estamos muchísimo mejor. Cuando vos decís esto, algunos de nuestros espacios te saltan a la circular. Y yo creo, de verdad, que para las fiestas de fin de año hubo un boom de consumo popular. Como hubo un boom turístico, hacía cinco años que las plazas turísticas populares no estaban a tope. Y algunos dicen, van los ricos. No, los 600.000 que había en Mar del Plata, turistas, son trabajadores que iban a los hoteles sindicales. Y Mar del Plata estuvo y está todavía hasta la maceta. Por eso es importante ver qué climas nos quieren construir. Nos quieren construir un clima de derrota, de desunión, de pesimismo, cuando en realidad este año va a pasar todo lo contrario. Hay que cambiar al ministro de Economía. ¿Cómo va a cambiar un ministro de Economía de un país que el año pasado creció 10 puntos del PBI? Digo, yo no me anoto en ese tipo de campañas que se hacen con un cinismo descomunal, ¿no? Pensalo, pensalo. Quiero aportar a la unidad, a la reflexión, a la común unión. Quiero ver a Cristina Fernández y a Alberto Fernández unidos, defendiendo los intereses estratégicos del pueblo argentino y construyendo la victoria popular en el 2023. Abrazo grande para todos. Enseñoro. Vamos a ver. Bienvenidos a todos. Gracias.